Hace años juntos, poder llevar proyectos que en la ciudad venían funcionando muy bien, acá Pilar, es un golazo. Esto es producto del trabajo en equipo, de esta nueva Argentina, en la cual trabajamos todos juntos. La verdad que para la ciudad el examen es un orgullo, el examen salva vidas todos los días. Poder llevar ese mismo modelo para atender, en este caso, a los pilarenses, pero a todo el conurbano, es un golazo. Nico fue uno de los que más rápido y con más entusiasmo tomó el proyecto, esto enseguida dijo vengan para acá, lo necesitamos, necesitamos que Pilar tenga un servicio igual. Es la salud más urgente, es la salud esa que define un minuto más, un minuto menos, una vida que se salva. Así que estamos muy contentos de poder ayudar con eso. Particularmente son dos ambulancias las que llegan desde la ciudad para Pilar, que se quedan acá. En realidad es el sistema del examen Pilar. Dentro de ese proyecto, que es lo más importante, hoy además estamos sumando dos ambulancias de la ciudad que le damos a Pilar, pero lo importante es que Pilar pueda acceder a un servicio de emergencia como el SAME, ¿no? Sí, la verdad que es re contento. Lo mencionaba dentro de la conversión con los vecinos, ahí está Alberto Crescenti. La verdad que Horacio, el 14 de diciembre ya había sumido el 11, que nos pusimos a trabajar en esto y contentísimo que lo estemos logrando materializar. Lo que era un anhelo, una expectativa, un deseo y un plan de trabajo, se convierte en equipos de personas comprometidas con salvar cientos y miles de vías. Ya llevamos más de 1.700 casos de respuesta en Pilar en esta primera etapa de trabajo y queremos poder hacer mucho más y algún día estar a la altura del trabajo que hacen ellos en la ciudad y que hace Alberto y todo su equipo con Horacio. En la charla, la comunicación, que el 107 se utilice. Sí, lo mencionaba, un lindo ejemplo que la gente a veces llama primero 911 o otros números y queremos lograr que lo primero que tomemos en cuenta es la respuesta del sistema de servicio de salud de emergencia para poder rescatar a esa persona en un momento crítico. Yo no soy experto en esos temas, pero mencionaba la diferencia que hace 5 minutos en una situación o en otra y en eso si podemos lograr que todos los vecinos tengan presente ese número que es el 107 para llamar ante una emergencia, como decía Alberto, por ahí a veces hay que ir y volver, pero que no falte nunca la posibilidad de que esté cerca el Estado con el servicio de emergencias para brindar el apoyo indispensable que necesitan nuestros vecinos. Todo el tiempo, todo el tiempo trabajamos en equipo con María Eugenia en la provincia, pero también directamente con los clientes, como con Nico acá en Pilar. Como digo, esto de poder trabajar en equipo es una gran cosa. Nosotros trabajamos todo el día para que la gente viva mejor en la Argentina y el hecho de poder compartir experiencias, poder compartir proyectos que han funcionado bien, nosotros pensamos que en la ciudad llevamos más de 8 años de trabajo, con lo cual tenemos muchas experiencias, muchos proyectos, como el del SAME, que son un lujo, un orgullo. El hecho que se esté llevando el Metrobús a la provincia, el hecho que estemos intercambiando información en seguridad, la salud es lo más sensible, estamos con un proyecto también para todo lo que es el tratamiento de basura. Todo eso antes era impensado porque no había diálogo y yo lo insistí mucho en la reunión. El SAME va a toda la provincia, a todos los municipios, independientemente del partido político de cada uno. Y bueno, así que estamos muy orgullosos de eso y muy contentos de poder ayudar acá en Pilar. Gracias. Como objetivo llegar, y también Alberto le dijo algo, el tipo de ambulancia, que es alta complejidad. Hoy tenemos 4 del SAME, estas 2 que estamos incorporando y 2 que tenemos nosotros, más ambulancias desplegadas para todas esas necesidades críticas. Es un proceso de capitalización de alguna manera, que depende de los recursos que podemos ir invirtiendo, a veces con recursos propios, a veces con endeudamiento, otras veces con el apoyo generoso de provincia, de nación o de la ciudad de Buenos Aires. Así que vamos a ir en ese camino, este año va a ser el más crítico, solapar los dos sistemas. Una pregunta que era interesante que les hicieron, el tema de unificar el sistema para que llame al 107 y que sea en Pilar y no se dé en otro lugar, como ha pasado. Sí, la verdad que tenemos que ir logrando que muchas de estas cuestiones que implican incorporar la tecnología de comunicaciones adecuada, nos permita dar la mejor respuesta al vecino. A veces todavía nos falta el cambio, obviamente, tecnológico por parte de la municipalidad y de la coordinación entre provincias, 9-11 nos pasa lo mismo, y la ciudad de Buenos Aires. Pero después toda la parte humana, que tiene que estar del otro lado, y la parte más fuerte que decía Alberto, es que todos los vecinos sepan que pueden utilizar eso. Si nosotros tenemos el mejor 107 y nadie lo usa para llamar, no sirve nada. Entonces tenemos que lograr, también a través de ustedes y de los medios, que cada vez más vecinos sientan que es un recurso que tienen a mano y que es indispensable que nos ayude en esto. Porque a veces no es el propio Estado el primero que ve algo, es otro vecino. El que está en una cuadra cada vez cuando va a hacer un accidente de una moto o algo. Es el que puede levantar y desde el celular marca. Necesitamos que eso suceda lo más rápidamente posible para dar la respuesta adecuada y después poder hacer estos sistemas de triage, como nos enseñó Alberto y que estamos implementando en nuestros hospitales, de diferenciar los casos que requieren una emergencia crítica de los otros y darle la respuesta que merece ese caso.